¡Todo el mundo a torres aladas! Ahora mismo en la partida estamos yo, Lávaro y Claudia O sea, yo contra los novios Pues tienes la misión de matar a Arta Aunque yo no sé muy bien en quién confiar, sinceramente ¿Cómo que no sabes en quién confiar? Y mi única misión hoy va a ser que el clan de las chicas, o sea, Claudia Deje a Lávaro, o sea, a tomar por culo todo el mundo Bueno Lávaro, buena suerte, adiós Obviamente esto lo hago con broma, en plan, no os lo toméis a mal Lávaro vs Arta, no sé en quién confiar Quiero que todo el mundo se suscriba al canal porque estamos creciendo un monturazo de suscriptores Que debe un pedazo de like, o sea, 10.000 likes para este vídeo ya de ya Y que todo el mundo utilice el código Arta porque es súper, 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 súper necesario Yo es que ya entrenamente confío un montón más en Arta porque Lávaro es como me Lávarito, 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 ¿cómo estás, tío? Ah, tío, estoy con el culo, tío O sea, es que te voy a reventar ya, Arta No sé si te lo ha dicho Claudia, pero si hoy tú pierdes, dejas a Claudia para siempre ¿Cómo que dejo a Claudia para siempre? Bueno, no sé si te lo he dicho, pero la vida es como muy dura, ¿no? Últimamente No, no me ha dicho eso, tío, me ha dicho misión de matarte y ya Bueno, pues pregúntaselo y a ver lo que te dice Se lo pregunto, se lo pregunto, pero sabes que te voy a ganar, ¿no, Arta? No sé, pregúntaselo, pero yo te digo que Claudia es mía Y que tú, adiós La verdad es que la misión de picarle un poquito a Lávaro ha resultado súper que súper buena Y no sé por qué Claudia no lo ha dicho eso a Lávaro Ay, Claudia, que sabes que voy a ganar y que vas a tener que romper con Lávaro Y vamos a ver qué pasa, tío, es que estoy intrigada A ver, sé que va a ganar Arta, obviamente Porque si comparemos las habilidades de Lávaro con las de Arta Pues obviamente Ganar Arta hace cajón, ¿no? Pero bueno Eso, la verdad, es que no me gusta ¿Pero qué? ¿Qué? Venga, Lávaro Venga, Lávaro, que casi te reviento la cabeza Pero que casi me revientas el qué, si me estaba cubriendo ¡Oh! ¡Hostias! 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 Lávaro Maravilloso, Lávaro no me mata, eso es impresionante No he visto a Claudia en la partida, ¿eh? Oye, Lávaro, ¿sabes que le podía haber matado un francazo en la cabeza hace como dos minutos? Pues no lo has hecho porque me quieres, ¿verdad? Bueno, no lo has hecho porque más no puedo esperar ¿Todavía? ¿Por qué no le has dicho a Lávaro que si le ganaba hoy te dejaba? Pero Claudia, ¿esos, tío, tú? Bueno, es que me he puesto un poco nerviosa Tampoco quería que tuviese tanta presión a la hora de jugar Lo siento, Lávaro Marito, lo siento, pero la presión Con la presión se vive, crack Con la presión se vive y también se mata, ¿no? Uy, Lávaro Asomate la ventana Asomate la ventana Lávaro, asomate la ventana ¿Ves qué más o menos? ¿Dónde estás, harta? ¿Por eso? ¿Me vas a matar a Noxco? ¡Ah! No me pides Vamos, harta, tío ¿Qué pasó, tío? ¡Hasta al lado, Lávaro! Venga, 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 Lávaro Harta, tío, te voy a reventar de tal forma Venga, Lávaro Te voy a apoyar pero solo porque eres mi novia, ¿eh? Pero a lo mejor en tres segundos ya no va a ser tu novia Yo te lo digo que voy a ir Te lo juro que voy a ir a saca por ti En plan, no voy a tener miedo Voy a por ti, Lávaro Que lo sepas ¿Pero qué te crees, harta, tío? ¿Qué te crees? Yo tranquilo que ya me... ¿Qué te crees? Yo no me quiero a nada Yo demuestro que soy todo Bueno, tú, a Claudia, ¿quién apoyas? Voy a apoyar a los dos Nosotros llevamos... Conociéndolos un montón de tiempo, a Claudia En plan, tú... Ese consciente Bueno, también es verdad Vamos, harta ¡Waah! ¡Toma! Ahora me apoya a mí ¿Ahora qué, Lávaro? Pues que te voy a reventar De todas formas ¿Qué te crees? Baja, guacho, baja ¡Tarpe, Lávaro! 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 Yo te recomendaría No enfrentarte contra mí Porque todo el mundo que se enfrenta... ¡Hostias! ¡Tú, tú, tú! ¡Tú, tú, tú! ¡Pero que llevas otras compañetas! ¿Qué te ha pasado, Lávaro? En esta ronda A mí, personalmente, me da igual Bueno, venga, vamos, Lávaro Porque hay una cosa que vosotros no sabes ¿Qué cosas no sabemos? Hay cosas del clan que, a lo mejor, no han salido a la luz, se podría decir Eh, pues, dinoslas Cuando Lávaro abandone el clan y le reviente y le pase el trasero, ahí os diré las cosas ¿Cómo? Me tienes que apoyar a mí ¡Eh! ¡Eh! ¡Qué rata me acabo de tirar! ¿Quién ha sido la rata? Hola, buenas tardes ¡No quiero ser! ¡Vamos! Bueno, venga, en esta ronda voy a apoyar al señorito Artha Porque, Lávaro, creo que me tienes que demostrar que eres mejor que él Hacemos un poco de así ¡Hola, Claudia! ¿Cómo estás? ¡Holi! ¡Muy bien! ¿Tú qué tal? ¿Pero cómo? ¡Miremos a un perdedor! ¡Holi, Lávaro! ¡Holi, Lávaro! Nada, nada, te vas a subir y te vas a reventar Mira, no pasará 27 en tu cabeza ¿Tú con quién te vas a quedar? ¿Con el mejor o con el peor? Yo, de momento, me quedo contigo Artha Lávaro, te tienes que ganar que te defienda, ¿eh? Bueno, tiene que ganar en sí Porque, de momento, no lo está haciendo Porque, mira, 34 por un agujerito de la leche Chuchan, mira, te muestra que eres mejor ¡Hala! ¡Hala, tío! Tío, y estás un poco manco, ¿no? Bueno, no, siempre, siempre he estado un poco manco Tú dispara Tú sigue disparando, chaval Tú sigue No te preocupes, que a la hora que me coges Yo me salgo por aquí Te pillo la altura ocho veces Me llevas aquí Te meto una escopetada así ¡Y para tu casa! Eh, Lávaro, tío Eres malísimo, o sea, limpio Estoy malísimo, tío Si es que la hora que tiene hacks o algo, tío Bueno, venga, Lávaro Ahora te voy a defender a ti Porque he estado pensando Y tú eres mi novio y harta es solo mi amigo ¡WALA, chaval! Menuda, menuda traición, ¿no? Lávaro, te veo un poco concentrado, ¿eh? Venga, 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 Lávaro Te voy a picar, güey, harta, tío Sí, 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 sí No, 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 no Yo me acabo de picar porque Claudia me ha dicho que yo solamente Pues soy un random más Soy un random más Ya está a punto de pelota, Claudia Venga, yo me voy a quedar con el que gane Lávaro, confío en ti Claro, claro Ahora mismo, de momento, va ganando Lávaro En plan, en todas las... En todos los niveles Pero no pasa nada, Claudia Vamos, vamos, Lávaro Tú puedes Como un niño, tapado como un niño Reventado como otro niño ¿De un niño de qué, tío? Lávaro, no le hagas caso Revienta, le demuestra el que manda Pero, Lávaro, ¿no te has curado, en serio? ¿Te mamás tan motivado? ¿Para qué curarme, tío? ¿Para qué curarme? ¿Has tan motivado, en serio, que me vas a ganar sin curas? En plan, yo te he dejado curarte No me lo creo A tu casa Uy, de cierto, tío Mira, esto va a ser un todos contra todos Básicamente, el que gane cinco rondas Fácil y sencillo Se queda Ya está, o sea, si gana Claudia Se queda con Lávaro Si gana Lávaro, si queda con Claudia Pero, en cambio, si gano yo Mira, para tu casa Ay, para Tío, qué asco da Sarta, deja el mando, anda Literalmente, van a... Sois como vosotros dos contra mí Venga, facilito, sencillito Para tu casa Venga, venga, Lávaro Que somos los mejores Vamos a demostrar quién manda aquí Ah, vas a hacer team Claro que somos los mejores, tío ¿Para qué son los mejores? Creo que... Creo que te vas a ir pa... Cantabria Igual te vas tú pa Japón ¿O qué? No pasa nada, Lávaro O sea... Si tú no eres capaz de matarme Voy a ir a por tu novio No, Lávaro, entiendame Tranqui que lo voy a llevar, Lávaro No pasa nada, no pasa nada Baby, 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 baby Uuuu Baby, baby, baby ¿Cómo, tío? O sea, es lo que tiene que ser buena, ¿no? Baby, ya, para ya Ha llegado el maestro de internet ¿Por qué no me deja disparar? ¿Por qué no me dejaba disparar? ¿Por qué no me dejaba disparar? ¿Por qué no me dejaba disparar? ¿Pero qué no me dejaba disparar? Tenme el Lávaro con el... El maestro de internet ha llegado El maestro de internet ha llegado Un payaso, tío, Marta Lávaro ¿Qué? ¿Qué falso? Ay, no La escaleta Ay, no, qué falso Nada, nada Le hemos repitado a Lávaro Porque somos los mejores ¿Lo dudabas? ¿O qué? Yo personalmente dudaba Tío, déjame pérdidas Tío, déjame pérdidas No, Lávaro Vienes a proteger a tu queridísima Pues no pasa nada tampoco Te vas a vender a un 500 a la vez Pero un 500 Tú te flipas mucho, era harta Está un toque, está un toque, Lávaro Está un toque ¡Va! Yo me alejo que no quiero copiar No me lo crea ¡A uno de vida! Conmigo déjame por mi cuenta aquí te voy a mostrar que soy el mejor Me está rechazando No A que me uno con harta Joder Que humillada Que humillada Como Si no quieres ir conmigo También vas a tener que soportar que te mate Digo yo No pasa nada Que si ahora mismo pierdes un poquito más Pero ya está Perfecto Pero donde estás harta El más troll del internet Ha llegado El más troll del internet Ha llegado para ganar El más troll ha llegado para perder Yo lo único que digo es que me quedan dos rondas para ganar Y para que el álvaro deje a Claudia Va 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 Buenos días Buenas tardes Como está Está en mi cubo Está en mi cubo Para tu casa Para el lobby Vete a comprar tu helado de chocolate Por favor Madre mía Me han puesto a dar vueltas como si fuera una Mary Poppins Personalmente te vas a enfrentar antes al álvaro que a mí Porque estáis más juntos Ah que vais a venir dos dos a por mí Uy que graciosos Hombre Si es que nos está llamando al circo No te había visto No me lo creo Que rata Se acaba de ir Se acaba de ir del mundo No me lo creo Se acaba de ir del mundo el álvaro Ahora estás soltera no Claudia Exacto Bueno lo único que te digo es que Pity me quiere ¿Cómo? Suscribiros al canal Dale un pedazo a like Y utiliza algo de gata No lo digo nada más Porque esto ha salido perfecto Pero son abromavichis